El ingeniero Félix, muchas gracias, muy buenos días, saludo con mucho afecto al ingeniero Rigoberto Félix y a su equipo de trabajo, que la verdad es que le agradezco mucho que haya hecho este evento en estos días, que me haya invitado porque no solamente es un gusto ser testigo de un trabajo excelente que está haciendo la Junta de Agua Potable de Mazatlán, sino que también para mí es un gusto ver a compañeros de trabajo de hace algunos años, hay caras conocidas, gente que ya estaba en la Jumapam cuando yo estuve de gerente hace algunos años, creo que fue para el 99, ¿no? 99, 2000, ya pasaron 17, 18 años y todavía veo caras de personas que a lo mejor ya están cerca de la jubilación, pero siguen siguen empujando la carreta de Jumapam, mejorando día con día, haciendo de esta junta una de las juntas más exitosas en el Estado y en el país, no es fácil manejar una junta de agua potable, qué bueno que me tocó esa experiencia de vivirlo, reconozco el trabajo que están haciendo y veo que no nos equivocamos cuando al terminar el periodo de campaña y que la ciudadanía nos dio la confianza del voto para gobernar Mazatlán, busqué al ingeniero Rigoberto Félix en Culiacán y a lo mejor esta historia ya la platicé alguna vez, pero vale la pena retomarla y saludo a mis regidores aquí presentes, Hilda, muy buenos días, lo busqué en Culiacán, Rigoberto tenía chamba, él no andaba buscando trabajo, de hecho me costó algo de lata convencerlo, me costó dos días a Culiacán o no, ingeniero, y dos café ahí en el Starbucks, que fue lo que más me dolió, pero finalmente con agrado puedo decirles hoy dos años y tres meses después que no nos equivocamos, que hicimos una excelente elección y sobre todo logramos convencer a Rigoberto de que regresar a Mazatlán, ya conocía a Mazatlán, es un técnico no solamente reconocido a nivel estatal, sino a nivel nacional y hoy vemos una junta de agua potable viva, funcionando y no solamente funcionando, sino funcionando bien y utilizando bien sus recursos, de tal suerte que no ha sido poca la obra pública que hemos hecho en estos dos años, tres meses, sino que además estamos reponiendo el parque vehicular, porque no es cosa sencilla y pónganse a revisar las redes sociales, métanse a los ayuntamientos, que ayuntamiento ahorita está comprando, está adquiriendo 27 nuevos vehículos para una junta de agua potable, cuando hay algunas que les están cortando la corriente eléctrica por falta de pago del recibo.